Pensaba que mi tiempo nunca acabaría Y no disfrutaba de lo que tenía Te tenía a ti y no era suficiente No Creía que la distancia era fantasía Creada por la mente de personas tristes De nostalgias mudas, de poetas muertos Pero comprendí que nunca supe nada Que el dolor existe y que no elige dueño Que se instala fácil a robar los sueños Que el amor se esfuma si no escucha el rezo De los imprudentes que lo dejan huérfano Y se rompen llanto al volar del sol Que falta que me hace Tenerte en soledad Rodar en un silencio De espejos y de mar Que falta que me hace Saber que en el final Recobraré los sueños Perdidos en mi andar Que falta que me hace Poder mirar atrás Contemplar los momentos Sombríos y de paz ¿Qué falta que me hace? ¿Qué falta que me hace? La noche se esfumó como agua entre mis manos Y tus manos tibias se volvieron llenas Congelando mi alma Perforando el fuego Fue como un descargo de la fantasía Un golpe siniestro en medio de mi frente Que me abrió los ojos Y te vio partir Me quedé mirando sin decir palabra Viendo que te ibas Me quedé en silencio Sin saber que estaba a puertas del infierno Y ahora que me encuentro en medio de la nada Escribiendo anhelos que quedaron Truncos por la insensatez de no creer en ti ¿Qué falta que me hace? Tenerte en soledad Rodar en un silencio De espejos y de mar ¿Qué falta que me hace? ¡Qué falta que me hace! ¡Qué falta que me hace! ¡Qué cáncer es el viaje! ¡Qué marca esta ilusión y que es mi cruz! ¡Qué falta que me hace! Tenerte en soledad Rodar en un silencio De espejos y de mar ¿Qué falta que me hace saber que en el final Recobraré los sueños perdidos en mi andar? ¡Qué falta que me hace! ¡Qué falta que me hace! ¡Qué falta que me hace! Gracias por ver el video.